Ahí viene el mío, ¿subís? No, yo espero el que va a la boca. Conviví con millones de virus y bacterias que producen enfermedades. Eliminado con el nuevo Lizoform Ligador Líquido, que mata el 99,9% de virus y bacterias aún después de diluido. Nuevo envase económico a solo 1,85. Y ahora también en Fragancia Bebé. Lizoform es desinfección sin lavandina.